Bueno, en el día de ayer se inició la semana contra el acoso callejero. Es uno de los ejes por ahí más invisibilizados, porque si bien ese eje es un eje que tiene que ver con la violencia, socialmente tendemos a no ubicarlo dentro de la violencia de género, por lo cual es necesario empezar a trabajar sobre estos temas, que son aquellos temas más invisibilizados en nuestra sociedad y que de mayor manera nosotros vamos naturalizando y creyendo que está bien. El más llamado piropo, por ejemplo, ¿no? Que realmente a cualquiera que pase, y si lo hacemos a la inversa, a cualquier hombre se cree que se lo hagan, también genera cierta incomodidad y justamente es esto, ¿no? Es esta violencia que estás mencionando. El problema con el acoso callejero particularmente tiene que ver con la objetivación y la cosificación que se lleva adelante hacia la mujer direccionadamente, porque frente a esto, frente a la vestimenta, frente al cuerpo, frente a una manera de caminar y demás, nadie le ha pedido opinión al otro con respecto a eso, por lo cual se cosifica y se objetiva a la mujer, desde una cuestión y desde un lugar de poder, ¿no? ¿Qué actividades están llevando adelante? Bueno, el año pasado se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para que exista algún tipo de legislación en torno al acoso, particularmente el acoso callejero. Hoy por hoy tenemos leyes que tienen que ver con el abuso deshonesto. Por ahí cuando ya hay una cuestión reiterada o que va más allá, con una cuestión más física. Por lo cual lo que presentamos fue un proyecto en el Congreso que fue presentado por Victoria Donda, diputada nacional de Libres del Sur. Este año, en esta semana, volvemos a retomar que es necesario que sea tenido en cuenta y que efectivamente se trate, por lo cual salimos a una juntada de firmas. En esa juntada de firmas no solo vamos a juntar firmas, sino que también vamos a concientizar y visibilizar esta problemática. Nosotras decimos que no es lo mismo un contexto que otro cuando se lleva adelante el acoso callejero, ¿no? No es lo mismo una mujer sola en el oscuro que una mujer en una plaza un día soleado. Por lo cual el hostigamiento y el acoso callejero también tiene su parte de violencia importante que tratar y que trabajar. Sacamos una campaña por las redes sociales que tiene que ver con esto, comparemos el acoso callejero y con la exigencia de que existan las necesarias medidas necesarias para trabajar sobre esto y, bueno, y esencialmente trabajar sobre la concientización y la visibilización. Para quienes quieran acercarse, ¿dónde las pueden encontrar? El sitio en Facebook también, si me podés avisar para encontrar a la gente quien quiera ver un poco más acerca del tema. Bueno, yo soy parte de Mumala Moreno, por lo cual nos pueden encontrar en el Facebook así como Mumala Moreno y si no pueden ir hacia la página nacional Mujeres de la Matria Latinoamericana y también ahí van a encontrar varios temas y datos sobre esto.